La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Primeras vísperas de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Mi Cristo, tú no tienes la lóbrega mirada de la muerte. Tus ojos no se cierran. Son agua limpia donde puedo verme. Mi Cristo, tú no puedes cicatrizar la llaga del costado. Un corazón tras ella, noches y días me estará esperando. Mi Cristo, tú conoces la intimidad oculta de mi vida. Tú sabes mis secretos. Te los voy confesando día a día. Mi Cristo, tú aleteas con los brazos unidos al madero. Oh valor que convida a levantarse puro sobre el suelo. Mi Cristo, tú sonríes cuando te hieren, sordas las espinas. Si mi cabeza hierve, haz Señor que te mire y te sonríe. Mi Cristo, tú que esperas mi último beso darte ante la tumba. También mi joven beso descansa en ti de la incesante lucha. Amén. Con amor eterno nos ha amado Dios. Por esto, al ser elevado sobre la tierra, nos ha atraído hacia su corazón, compadeciéndose de nosotros. Antífona del Salmo 112. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes. Los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con amor eterno nos ha amado Dios. Por esto, al ser elevado sobre la tierra, nos ha atraído hacia su corazón, compadeciéndose de nosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Antífona del Salmo 145. Felicidad de los que esperan en Dios. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el Espíritu, y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los gustos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios Sion de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Yo soy el buen pastor que apaciento mis ovejas, y doy mi vida por ellas. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 4. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad, lo que no existía, fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado. Y con tu sangre, compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el buen pastor, que apaciento mis ovejas, y doy mi vida por ellas. Lectura breve De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo del 25 al 27 Cristo nos amó y nos ha librado por su sangre. Cristo nos amó y nos ha librado por su sangre. Nos ha convertido en un reino y hechos sacerdotes de Dios, su Padre. Por su sangre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo nos amó y nos ha librado por su sangre. He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Antífona vercántico de la Santísima Virgen María Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Preces Invoquemos hermanos a Jesús, que es nuestro descanso, y pidámosle. Rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, de tu corazón traspasado por la lanza, salió sangre y agua, dando así nacimiento a tu esposa la iglesia. Haz que sea santa e inmaculada. Rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, templo sagrado de Dios, destruido por los hombres, y levantado de nuevo por el Padre. Haz que la iglesia sea verdadera morada del Altísimo. Rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, paz y reconciliación nuestra, que hiciste las paces entre los hombres, uniéndolos en un solo hombre nuevo, y mediante la cruz, diste muerte al odio. Haz que podamos acercarnos al Padre. Rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, vida y resurrección nuestra, alivio de los que están agobiados, en quien encontramos nuestro descanso, atrae hacia ti a los pecadores. Rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, que por el gran amor con que nos amaste, te sometiste incluso a la muerte de cruz, resucita a todos los que han muerto en paz contigo. Rey y amantísimo, ten piedad de nosotros. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Pater noster, cuies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat reium tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Pane nostrum quotidianum, da novis odie, ed imite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris. Etne nos inducas intentationem, sed libera nos amalo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la solemnidad del corazón de tu Hijo unigénito, recordamos los beneficios de su amor para con nosotros. Concédenos recibir de esta fuente divina una inagotable abundancia de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.